Bueno, mira, hace un tiempo atrás la investigación está dirigida por la doctora Cojalla a cargo del juzgado de instrucción sexta, donde a raíz de un hecho de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y daño a una propiedad, se está investigando este hecho y bueno, en el día de la fecha se han ordenado algunas medidas de allanamiento, aproximadamente 14 allanamientos para la búsqueda de los imputados de esa causa, en los cuales, bueno, tenemos de los imputados cuatro imputados que han sido aprendidos a disposición del juzgado, del juzgado de instrucción sexta, y bueno, se han derivado también algunos procedimientos por el hecho de infracción a la ley 23.737, en el cual se le dio cuenta a la justicia federal y a drogas peligrosas. Y hemos secuestrado dinero en efectivo, aproximadamente 60.000 pesos, hemos secuestrado celulares y bueno, y armas no se pudo localizar, o sea, no hay armamento. ¿Vieron con todos los imputados? La mayoría de los imputados, hay uno que todavía no se pudo localizar y arrestar. ¿Son integrantes de la familia del ex jefe de la Barra Brava, fallecido Pimpi Camino? Sí, efectivamente. La causa esta se ciñe pura y exclusivamente al hecho de amenaza coactiva agravada por el uso de armas, donde interviene instrucción sexta. ¿Y quién eran las víctimas de esas amenazas coactivas? Bueno, la víctima era una persona que, bueno, se domiciliaba en el lugar, y justamente donde sufrió la amenaza, que se ha tenido que ir de su domicilio. Bueno, la víctima era una persona que se ha tenido que ir de su domicilio.